Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a Into The Spotlight. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a la plataforma de Into The Spotlight, otro miércoles más. Y obviamente tengo que empezar ya esta entrevista con el invitado del día de hoy, porque realmente es una persona sumamente talentosísima, tiene unos éxitos espectaculares y queremos escucharlo en nuestra plataforma. Bienvenidos a la plataforma de Into The Spotlight, Mario Campo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a la plataforma por primera vez. Por primera vez, muchísimas gracias, en verdad es un honor y un privilegio para mí, excelente programa. Felicidades por ese proyecto tan lindo, tan educador que estás desarrollando. En verdad, te he estado siguiendo los pasos desde un inicio y estoy súper orgulloso de llamarme tu amigo. Muchísimas gracias y obviamente para mí es un placer tenerte aquí. Habíamos hablado ya que íbamos a traerte para Into The Spotlight, pero queríamos hacerlo en un momento específico y gracias al universo que estás aquí en un momento y en un mes muy importante porque estamos hablando mucho de residencia. Pero este mes es el mes del orgullo de la comunidad LGBTI+. Y tú eres parte de ese proceso activista, pero antes de comenzar toda tu información y conocerte. Mario, ¿estás listo para jugar el torneo de Into The Spotlight en la noche de hoy? Bueno, estoy preparado. Bueno, me parece en estos momentos. Damas y caballeros, comenzamos el torneo de Into The Spotlight. Bueno, Damas y caballeros, para las primeras personas que están sintonizando Into The Spotlight por primera vez, esto es un torneo sano de racionamiento mental. Tenemos tres juegos para ganar, hay que ganar dos de tres. El ganador le da penalización, castigo, reto, challenge, como lo quieras llamar, al perdedor. Mario, te puedo decir que llevo de los 42 episodios, he ganado en todo el season, vamos a dejar que son seis. Tienes posibilidad, hay posibilidad de que tú ganes, hay muchas. Así que antes que todo, si eres Team Mario, comenta en la parte de abajo. O si eres Team Héctor, comenta en la parte de abajo, dale like, suscríbete y comparte y comenta este video en el día de hoy porque va a pasar muchas cosas y va a ser muy informativo así que no se lo dejen de perder. Pero antes vamos a jugar. El primer juego de la noche que es el unísono. Damas y caballeros, el unísono no voy a explicar las reglas del juego porque es muy complejo. Pero ya Mario sabe, así que voy a comenzar yo para que Mario se sienta en confianza y obviamente en calentando motores. Así que mi primera palabra para ti Mario es. Estoy pensando un animal que vive en África y comienza con la letra L. Listo. Tres, dos, uno, Leopardo. Uno a cero. Lagarto. Fue lo primero que se me vino a la mente. Esto va a ser interesante, esto va a ser muy interesante. Te toca Mario, te toca Mario. Estoy pensando en un objeto que tengo en mi mesa de comedor y comienza con la letra C. Objeto que comienza con la letra C y lo tiene en una mesa de comedor. Ay, me doy. Estoy listo. Ok. Tres, dos, uno, ganasco. ¿Por qué yo iba a decir Coco? Bueno, yo iba a decir Jirafa en la otra. Ah, no, paré, tranquilo. Tranquilo. En estos momentos, uno a uno, por favor, estamos en empate. Segunda palabra. Estoy pensando en un objeto con la letra N y lo tengo en la cocina. Ok, digamos que ok. Estoy listo. Ok. Tres, dos, uno. Nevera. ¿El qué? Nevera. Ok. Refresgerador. Sí, la refrigeradora. ¿Y vas a decir esa? No. Dije cuchillo en inglés. Nice. Mira, oye, me voy a otra vez a la esquina. Este juego no es apto para las personas que tienen puro. No, pues. Este no es apto para las personas creativas, porque nos ponemos creativos e inventamos palabras de donde no existen y empezando yo. Dos a uno. Mario, te toca. Bueno, eso creo que va a ser fácil. Estoy pensando en un objeto que tengo en mi sala. Empieza con la letra T. ¿Té? ¿Té de Tito? Sí, té de Tito. Él dice que es fácil y ya yo estoy pensando en qué caramba alguien tiene en la sala con la letra. Ok, ya lo tengo. Ok. Uno, dos, tres, televisor. Televisor. ¡Sí! ¡Bien! Tres a uno. En este caso, mi próxima palabra es... No es una palabra, sino algo más fácil. ¿Cuál es el color principal de las cebras? Lo tengo. Tres, dos, uno. Amarillo. La cebra con el color amarillo. El color... Claro. Bueno, sí. La cebra... Amarillo con negro. El color base de la cebra. Para mí es amarillo. Vamos a hacer algo. Vamos a... Vamos a darle el punto, pero como quiera voy a hacer la búsqueda. Que yo tenga entendido que el color base de la cebra es el negro. Pero... Esto es nuevo para mí. Bueno, es como que... Como que tú dijeras que color es una... Una... Espérate. Me perdí en el espacio-tiempo. Yo no sé por qué estoy pensando en jirafas. Yo no... Yo no estoy loco, yo te dije que este juego es problemático. Dava y caballero, no sé qué decir que yo gané. Lo siento, lo siento. No sé qué decir que yo gané. En este momento, gracias. El juego del unísono lo acabo de ganar yo. Sí. Bueno, sí. Hubiera hecho plan. Este... Sí, yo no estaba tan... Yo decía, pero yo nunca había visto una cebra maría. Ya, maría. Ya saben que el unísono puede causar cualquier desorden organizacional cerebral. Mental, mental. Para que sepan, pues bienvenidos a Intuces por la de Mario. Oh my God, yo creo que este video va a quedar para memes. Ahora la gente va a estar diciendo, según Mario, la cebra es amarilla. Ok. Ya me veo yo en internet. A todas estas personas que están aquí, por favor, hashtag cebra son amarillas. Por favor. Amarillas. Bueno, amigos y caballeros, el punto del unísono lo acabo de ganar yo. Ahora vamos al segundo juego que es el abecedario extremo. En este caso, Mario, este juego es muy simple. Tienes un minuto, te va a aparecer un minuto aquí en la pantalla. Tienes que decir palabras, una sola palabra, de la la a la zeta. Por ejemplo, avión, burro, casa, dedo, elefante, fuego, todo. Así que ni se vuelve hasta llegar a la zeta. Tienes un minuto. No puedes decirlo lento. Si te equivocas, vuelves a empezar. Y palabras, y si brinca una de estas, vuelves a empezar. Yo pongo presión en este juego porque yo siempre pierdo. Para que sepa, en este juego yo siempre pierdo porque me tranco. Así que lo mismo para mí, cuando te doy a ti y hacérmelo a mí. No decís, te vuelves a empezar, vuelves a empezar, vuelves a empezar. Para que yo no tenga, la persona con mayor cantidad de palabras es la que gana el juego. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Ok. ¿Está claro en el juego? Bueno, sí. Digamos que sí. Ok. Por ejemplo, yo pongo ahora mismo, pongo la letra y empieza desde los 60 segundos. Avión, burro, caza, dedo, elefante, fuego, gato, todo. Y empieza así. Hasta que, si te pones a pensar, te voy a decir vuelve a empezar. Ok. Comenzamos. No, tranquilo, todavía. Iba a buscar abecedario con imágenes. No, 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 buques abecedario. Eso se llama trampa. No. Comenzamos en 3, 2, 1. Dama y caballeros, si le dieron el scoreboard de Into the Sporelight. Llevo 1 a 0. Este servidor gana el punto de realiza. Vamos a ver si empatamos o gano el torneo de Into the Sporelight. Con el juego del abecedario extremo Como yo soy tan caballeroso Tan talentoso Y tan amoroso ¿Por qué los perdedores no comienzan este juego? Mario, ¿estás listo? Bueno, vamos a decir que es Comenzamos el abecedario extremo en 3 2 1 Árbol Pañera Casa Elefante Coco Vuelve a empezar Prendite la D Árbol Bañera Casa Dedo Elefante Coco Gato Hilo Jirafa Kilo Brincate la H, vuelve a empezar Árbol Árbol Bañera Casa Dedo Elefante Coco Y hilo Prendite la H, vuelve a empezar Prendite la H, vuelve a empezar 10 segundos 10 segundos Árbol Bañera Casa Dedo Elefante Coco 2 1 1 Se acabó La presión arterial de este juego Sí Sí, sí Mira, yo vengo saliendo ahorita de un examen Antes de empezar la entrevista contigo Mi mente está Vaya, Lula Te quedó en gato Se quiere decir que A, B, A, B F, G Seis palabras Vamos a ver Mario, te toca Cuando tú quieras Yo empiezo Listo Comenzamos en 3 2 1 Avión Barco Casa Dedo Elefante Fuego Gato Hielo Indio Después de la I que va Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Abanico Burro Casa Dedo Elefante Fuego Gato Otra vez Avión Barco Casa Dedo Elefante Fuego Gato Indio ¿Qué? Yo estoy diciendo Sí, te faltó Avión Burro Casa Dedo Elefante Fuego Gato Hielo Indio Jirafa Luis María No, no Te faltó Avión Oh, no, no Oh, no, no Avión Burro Casa Dedo Elefante Fuego Go Yeah Yo llegué hasta la G Yo llegué hasta la G En estos momentos Damage Caballero Mario acaba de ganar el punto del abecedario extremo Yeah No sé cómo pero no lo gané Ganaste por un punto Por un punto Damage Caballero se quiere decir que el último juego se define en una muerte súbita Pero tienen que esperar al final del video para poder disfrutarse ese juego y la penalización de la noche de hoy Y rápidamente, oficialmente, para comenzar nuestra entrevista, bienvenidos a Into The Sport Life Muy buenas noches oficialmente a la plataforma de Into The Sport Life, Mario Campos Mario, bienvenidos Mario es activista Líder Él tiene un montón de posiciones Pero obviamente vamos a llamarlo activista Pero dentro de su historia Va a contarnos todo lo que ha hecho Y también Cuál es su visión y misión de vida para la comunidad en general Así que Así más preámbulo Mario ¿Quién es Mario Campos? ¿Y cómo comenzó tu historia de la residencia? Bueno, mira Bueno, Mario Campos Siempre lo he dicho Es básicamente Un joven normal Que vive Sueña Que tiene muchas metas Que tiene ganas de comerse al mundo Que se esfuerza constantemente por el logro de su sueño Yo soy salvadoreño De padres salvadoreños De madre filipina Y eso me hizo a mí desde pequeño Crecer bajo mucha presión De esforzarme más Y con una historia de vida de parte de mis abuelos De ser emigrantes a un país En donde a base de trabajo Lograron sacar adelante a su familia Tengo 25 años de edad He participado desde los 12 años en diferentes actividades extracurriculares Tuve la oportunidad de representar a mi país En diferentes concursos de oratoria Desde pequeño A mí me encantaba Hablar frente a la gente Expresar algún punto de vista Escribir cursos, etcétera Esto me llevó a participar en dos concursos internacionales En Costa Rica y en Guatemala En ese último en Guatemala Fue el certamen iberoamericano Que lo lleva a cabo la Organización de Estados Americanos Participamos en 47 países Y gracias a Dios llevé por primera vez En segundo lugar a mi país Luego fui creciendo Y ahí como a la edad de los 12 años Empiezo a participar como voluntariado En diferentes organizaciones Me recuerdo que uno de los primeros voluntariados que yo hice Fue el ayudar con la lectura y la escritura A personas de edad avanzada Que tenían un cero conocimiento sobre educación Luego de eso Tuve la oportunidad de ser imagen De diferentes campañas nacionales En el 2015 Tuve la enorme bendición Y eso creo que fue algo que cambió mi vida en su totalidad Porque me llevó a ganar una beca La cual me trajo a los Estados Unidos en el 2015 Durante seis meses Estudié en tres diferentes universidades En Arizona por tres meses Luego estuve un mes y medio en Harvard Estuve en los últimos meses En Nueva York y en Washington, D.C. Cuando regresó a El Salvador En el 2015 Se me dio la oportunidad De trabajar en un proyecto Que se llamaba Soños Truncados Que abortaba la inmigración irregular infantil En donde me dio la oportunidad De ir a diferentes escuelas A diferentes comunidades De escasos recursos Y expresar mi testimonio de vida De hacer un joven Que también venía de una familia En donde el trabajo Había sido la fuente principal De progreso Entonces expresar mi testimonio Y decirles Oye, si yo estoy acá expresando Que se puede lograr los sueños Ustedes también pueden lograr sus metas Luego En el 2017 Tuve la enorme bendición De ganar el título Que también impactó mi vida Y creo que eso fue El panorama más grande Que me dio de visibilidad Sobre las cosas que quería Y las cosas que me estaban afectando No solamente a mí Sino que a una comunidad entera Y fue que tuve la bendición De ser Miss Gay El Salvador En el 2017 Y ser Miss Gay El Salvador En un país En donde tradicionalmente Margina En donde tradicionalmente Excluye a muchas personas Por ser parte De la comunidad LGTBI Me hizo darme cuenta Que el título De ser Miss Gay No solamente era por la belleza Que yo tal vez podía representar En aquel entonces Sino que era la fuerza Que mi voz representaba Esto me dio la oportunidad De trabajar con diferentes organizaciones Recuerdo que una organización En específico Que se llama Alas de Mariposas Que trabaja temas Sobre la comunidad trans Nos reunimos Nos reunimos para abordar temas Que era de interés Para ellos En ese momento Y recuerdo que tuve la dicha De conocer a diferentes madres De familia Que habían perdido A sus hijas O hijos trans A raíz de la intolerancia Que existen en El Salvador Y escuchar el testimonio Y ver a esas madres Que estaban sufriendo Por la pérdida De un ser querido Fue lo que me llevó A mí como que A decir Oye sabes que Tenemos que hacer algo Para cambiar esa realidad Gracias a Dios Se presentó Una propuesta de ley Ante el gobierno De El Salvador Que abordaba El acceso A trabajos justo Y digno Sin importar La apariencia O la inclinación sexual Y se aprobó Fue Así como En ese mismo año En el 2017 De caso Me vengo para los Estados Unidos Y empecé a trabajar Con una agencia Que se llama Latino Salud Que me ha permitido Estar directamente Involucrado En temas De impacto social Como lo es La conciencia La prevención La educación Sobre la salud Sexual Reproductiva Que es algo Muy importante Desde ese momento Hemos estado Desarrollando Diferentes campañas Diferentes Eslogan Actualmente Junto con mi esposo Desarrollamos Un eslogan Que se llama Hablar del VIH Es hablar de mi vida Porque abordamos Abiertamente Nuestra realidad Y me ha permitido Acercarme A comunidades Acercarme A jóvenes Acercarme A familias Que muchas veces Estaban desinformadas Y te da la satisfacción Porque la información Y el conocimiento La educación en general Te da el poder ¿Qué te trajo A servir Dentro de esta vocación? ¿Qué te trajo A servirle al mundo? ¿Qué fue Ese momento En particular? ¿Qué fue lo que te motivó? Mira Yo creo Que el hecho De tener siempre Claro Que necesitaba Dejar una huella Ante la sociedad Una huella Que me permitiera Cambiar mi entorno Impactar Lo que yo estaba viendo Yo lo que Actualmente Me estaba A mí afectando No le fuera a afectar A los niños Que venían creciendo Y creo que Vuelvo y repito El poder Que encuentro En mis palabras Fue El motor Que me impulsó A decir Oye Si tengo esa arma Tan poderosa Que Dios me ha dado Como lo es Mis palabras ¿Por qué no utilizarla? Y básicamente El proceso Que te ha traído A transformar vidas A otras personas Porque tú has experimentado Eso en algún momento De tu vida Y eso es lo que Te ha llevado así Ahora Mencionaste básicamente Que estás trabajando En una comunidad En general ¿Qué te ha traído Esa comunidad Para ti En crecimiento Personal? ¿Trabajas directamente Con la comunidad LGTBI En el tema Sobre el VIH Esa pregunta Claro Mira La satisfacción De que al momento Que tú educas Algo tan importante Como hacerle Del conocimiento Sobre los diferentes Medios O espacios Que actualmente Existen Para la prevención Para reducir Los números Tan altos De VIH De personas Que Lastimosamente Todavía tienen Ese miedo Sobre el SIDA Decirle VIH Y SIDA Son completamente Diferentes Creo que Se resume La respuesta Que te quiero dar En el hecho De que Muchas Veces Y lo digo Abiertamente La información Está a través De las redes Sociales A distancia De un solo Clic Pero Lastimosamente Las personas No tienen La educación Hoy en día En pleno Siglo 21 Las personas Siguen Desinformadas ¿Por qué? Porque en sus casas No se habla En la escuela No se promueve Una educación Sexual Y yo siempre Lo he dicho Hablar sobre Educación Sexual No es promover El sexo A temprana edad Sino que es Reducir los números Tan altos De VIH De reducir Los números Tan altos De un embarazo A temprana edad Que muchas veces Atrasa planes O metas Que se tienen O sea Es un sinnúmero De panoramas Que te da El educar A alguien más En temas Tan importantes Como esos Se nota La pasión Que le tienes Y se nota Básicamente La dedicación Y es verdad La perspectiva De género Nunca se ha inculcado En las casas Y ver a una persona Tan joven como tú De 25 años de edad Educando Este tipo De personas Que como vienen Vienen de diferentes Culturas Vienen de diferentes Maneras de ser Y ahora En este mes De junio Estamos Como dije Estamos celebrando Lo que es La celebración Del orgullo LGBT O como se llama El orgullo gay ¿Qué más Se está celebrando Este mes? Mario Mira Aparte De celebrar El orgullo Estamos desarrollando Durante Todo el mes La conciencia De promover La prueba De LGBT Y antes Entonces Haciendo una combinación Perfecta Digámoslo así De La comunidad LGBT Que pues Estadísticamente Es la comunidad Más afectada Entonces ¿Por qué No promover Al mismo tiempo La prueba Del VIH? Hay muchas personas Si te lo puedo decir Que llevo Más de 5 años Trabajando En el área Y Cuando tú te acercas A personas Le dices Oye Tú te has hecho Una prueba Del VIH Y te dicen No ¿Pero qué? Yo no necesito eso No tengo síntomas No necesito Hacerme una prueba Del VIH Quienes necesitan Hacerse las pruebas Del VIH Son las personas Trabajadoras Sexuales Las que Utilizan Drogas Infectables Etcétera Pero no Toda persona Desde el primer momento Que empiezan a tener Actividad sexual Es bueno Hacerse una prueba De VIH Por lo menos Y me pongo En ejemplo En el caso Con mi esposo Nosotros Tenemos muchas reglas Establecidas En nuestra relación Pero La primera regla Que se estableció Desde el noviazgo Fue Mi salud No está en juego Nosotros Cada año Nos vamos a hacer Una prueba Eso no quiere decir Que existe Una desconfianza O que alguien De nosotros Lo falló No Es parte De nuestro chequeo Así como Uno va Al doctor Hacerse un chequeo De hemoglobina El físico anual Exactamente Exactamente Porque no incorporar Un examen Tan importante Como el del VIH Que conocer Tu diagnóstico Te da El poder De transformar Tu vida Todo Porque si sale positivo Hoy en día Eso ya no es Sinónimo de muerte Sino que te da el acceso A comenzar el medicamento Lo más pronto posible Y llevar una vida normal La pregunta Porque eso también Traía secuela Aparte de las personas Que beben Los medicamentos establecidos Mejor conocido como PrEP Para las personas Que desconocen Es seguro No existe excepción O no están exentos A que se contagien Con VIH Eso es algo Que siempre me he preguntado Dentro de este proceso Cuando las personas Están viviendo ya El medicamento Para prevenirlo O ya personas Que ya tienen el contagio Pero más para las personas Que quieren prevenir el VIH Están exentos A contagiarse No importa Si tienen un sexo Protegido Con el medicamento O con condón Mira El tema PrEP Te da la protección Del 99.9% De seguridad Es decir Que si tú te adquieres Al medicamento De una forma Básica Normal Es decir Tomándote Todos los días El medicamento En el marco De la hora Del mismo día Perdón De la misma hora No existe Algún riesgo De que te vayas A contagiar Sin embargo Si lo toman De esa forma Todos los días Bajo la misma hora Pero Hay muchos estudios En donde Han revelado Que personas En PrEP Han resultado Positivas Cuando se indaga Más al respecto Es porque Están siguiendo Un modelo Que se llama PrEP Contamen Que eso significa Que cuando La persona Sabe Que va A tener Una relación Sexual Riesgosa Entonces Toman Dos días Antes De El sexo Toman Dos pastillas De una sola vez Una pastilla Un día previo Dos pastillas El día Del evento Y luego Una pastilla Después Pero eso No te dan El 99.9% De seguridad Es un Médica Es un método Que el departamento De salud Y los CDC No lo han aprobado Entonces Para dar Más claridad A tu respuesta Si una persona Está bajo El medicamento PrEP Durante Pues Siguiendolo De forma normal Tomándolo Todos los días Bajo la misma hora Su seguridad Es del 99.9% Y Si no tiene Relaciones sexuales Si tienes Relaciones sexuales Sin condón De igual forma Está protegido Sin embargo Es una lucha Que dentro Del departamento De salud Tenemos Porque PrEP Previene Del VIH Más no De las otras Enfermedades De transmisión sexual Entonces PrEP Y un condón Es como manejar Un carro Que sabes Que llevas Tu cinturón De seguridad Y si existe Algún accidente También tienes La bolsa De aire De que te protege En este caso Es bastante Bueno preguntar Porque como estamos En la prevención Todas las personas Tienen que Aunque este Mi pregunta fue Va a ser esa No importa si estás Con PrEP O no No eres extenso Si estás haciendo Algo irresponsable Tienes que hacerte La prueba del VIH Como sistema rutinario Como máster Hace el físico anual También lo que es La prueba del HIV Tiene que ser También rutinario Como algo primordial No es porque Estás viviendo PrEP No eres exento A que te puedas Enfermar en algún momento Si lo hacen En un momento Claro Y aparte de eso O sea Una persona Que está en PrEP Obligatoriamente Cada tres meses Tiene que hacerse Sus chequeos No quiere decir Que porque empezases A tomar PrEP Ya no vas a Hacerte tus chequeos No Cada tres meses Es necesario ¿Por qué? Porque PrEP Es un medicamento Un poco fuerte Entonces el doctor Quien prescribe Tu medicamento Tiene que estar Chequeando Cómo es que Tu sistema inmunológico Está siendo afectado O no A través del médico Mario Otra de las muchas cosas Que haces también Aparte de lo que es Orientar y educar Sexualmente a las personas También creas Una comunidad de jóvenes Latinos En los Estados Unidos ¿Cómo fue que empezaste Ese proyecto Y qué es lo más Que te lleva De este proyecto? Mira El año pasado Tuve la oportunidad De ser embajador De una campaña De los CDC Que se llama Detengamos Juntos El VIH Esta campaña Me dio la oportunidad Junto a mi pozo De viajar alrededor De todos los Estados Unidos De dar diferentes Conferencias De dar diferentes charlas Círculos de conversación En escuelas Y hablar Abiertamente Sobre estos temas Este año También Tuve A bien Desarrollar Un blog Que se llama VIH My Life En este blog Ponemos diferentes Temas de interés Que vayan relacionados Acerca de la prevención Y tenemos también En este blog El espacio En donde Si un lector Está con inquietudes Pueden mandarnos Un mensaje Directamente A tres de los escritores De este blog Y contestamos De forma inmediata A sus mensajes Entonces El tener Esa oportunidad Y ver que Había muchas personas Que estaban atendiendo Esa iniciativa Que tenían muchos intereses Tenían muchas preguntas Mi actual jefe Me dio la Digamos el reto De montar Un grupo de jóvenes Latinos En este En esta característica Entre las edades De 18 a 29 años En donde Pudiera ser Un espacio De sano esparcimiento Y el eslogan De este grupo Nace A raíz De los comentarios De las personas Ahora miembros De él Que dijeron Este grupo Nos ha dado La oportunidad De construir Una comunidad De amigos Fuera de los lugares Tradicionales Como los bares Bibotecas Etcétera Entonces Ese es como El principal Objetivo Del grupo Y por lo cual Se creó Para crear Conciencia De que En una comunidad LGTBI También puede existir Algo más Que Una noche De diversión Etcétera También puede ver Una comunidad De amigos Sólidos En respeto En apoyo Y en amor Confraternizar Crear una familia Obligada Y para que sepa Básicamente Toda la información De Mario Campos Va a estar aquí En la descripción Así que no se debe Perder ninguna La información Él está localizado En Forlordo En Latino Salud En varios Campos Y también Pueden conseguir Su programa Digitales Que más adelante Vamos a estar hablando A todas esas personas Que necesiten Escuchar Este tipo De información Mario Y que Están pasando En una situación Que necesita Ser escuchado Aparte De que Pueden contactarte Pero ¿Qué palabras Les dirías A ellos En estos momentos A todos esos jóvenes Y a todas esas jóvenes Que han pasado Por un proceso Que tenga En estos momentos Inseguridades Que no tengan Educación sexual Que no tengan Las herramientas ¿Qué le dirías A ellos Para motivarlos A que Cómo va a cesar Esa información Y cómo pueden Expresarse Entre ellos mismos Como personas Mira Yo creo Que mi Mayor consejo Es Hablar Hablar Acercarte Dejar a un lado Quizás Esos miedos O esos Tabúes Queremos Cambiar el mundo Tenemos que Empezar Por nosotros Mismos Sí Creo que Eso es Lo importante Comenzar A ser líder De tu propia Vida No esperar A que otros Tomen iniciativas Sino que Las herramientas Están en tus manos Utilizadas Muchísimas gracias Por todo Esa información Que le dieron A las personas ¿Dónde te pueden Conseguir En las redes sociales Mario Bueno Me pueden conseguir En las redes sociales A través de Mario Campos En mi plataforma De Facebook E Instagram Fácilmente Mario Campos Mario Campos A través de la plataforma De Facebook E Instagram Y si quieres Tengo que una información De cómo conseguir Algún establecimiento Para hacerte La prueba De HIV Sida O cualquier otro Tipo de pruebas Para que sean Transmisión sexual Pueden conseguir A través de las Plataformas digitales En Mario Campos Y te puedo orientar Directamente Donde puedes Recurrir Si estás En el sur De la familia Full order Gracias Mario Por estar aquí Con la noche De hoy Gracias por Tu información De resiliencia Gracias bien Recibido Que el universo Te bendiga mucho Y que te dé Esas muchas bendiciones Más que te mereces Pero en estos momentos Vamos al último Juego de la noche ¿Qué te parece? Perfecto Gracias Estamos listos Para Vamos Vamos Ya saben Que se generó La muerte Súbita Trabajos y caballeros La muerte Súbita De esta semana Es Nada más Y nada menos Que el reto De las redes sociales Como estamos En el mes Del orgullo Y también En el mes De la prevención Y obviamente En el mes De las pruebas De HIV Queremos que ustedes Comenten en la parte De abajo En todas las Plataformas digitales La persona Con mayor cantidad De reacción Mario O yo A través De lo que es El hashtag Mario Prevención VIH Héctor Prevención VIH Si comentas Mayor cantidad De La mayor cantidad De hashtag La persona Que tenga mayor cantidad De aquí Al viernes Es la que gana El juego De la muerte Súbita Y la penalización La vamos a estar haciendo A través de un evento Especial Que se llama Batallas De penalizaciones Así que no se pueden ver Al final de la temporada Las batallas De penalizaciones Todavía no hay fecha Porque todavía Continuamos con muchas entrevistas Pero queremos agradecerle A Mario Por estar aquí La noche de hoy De Into The Spoiler La plataforma Ya saben Hashtag Mario Prevención VIH Y o Héctor Prevención VIH La persona Con mayor cantidad De hashtag Es la que gana El torneo De Into The Spoiler Y nuevamente Otro próximo miércoles De Into The Spoiler A mí me encanta Tener estas entrevistas Demasi informativas Ya la semana pasada Tuvimos a un intérprete Un intérprete De lenguaje de señas ¿Qué te parece El mes de junio Comenzando? Me encanta Me encanta Yo Me falta quizás Practicarlo Pero podía Porque tengo una prima Que es Sorte Entonces Para desarrollarnos Y hablar con ella Tuve que aprenderlo Me encanta La entrevista De la semana pasada Estuvo Espectacular Si no la has visto Ve la nuevamente Toda la entrevista Está interpretada En lenguaje de señas Mientras estoy Entrevistando A nuestro invitado Así que Te indico Este mes Va a ser informativo De mucha gente Con información Para ti Así que no se lo deben De perder Un mes Espectacular Que viene Dentro de Into The Spoiler Nos estaremos viendo Un próximo miércoles Gracias Mario Por estar aquí Con nosotros Gracias Héctor Por invitarme Y nos estaremos viendo En una próxima ocasión What's up buddy Hasta el próximo miércoles Hasta el próximo miércoles ¿Cuál es su Ummиях hazardous? Eres No 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 Non ¡Gracias!